En el Hospital Regional de la Orinoquía murió el cuarto soldado por atentado terrorista en el municipio de Tame, el pasado fin de semana cuando fueron atacados con explosivos en la vía que comunica Tame con Puerto San Salvador. El soldado fue identificado como Diego Castillo, de 19 años. Fue uno de los soldados más afectados por las ondas expansivas y la metalla de un artefacto explosivo con 80 kilos. En las últimas horas, unidades de la 18ª Brigada llegaron hasta la vereda Gualinda del municipio de Arauca con el apoyo de la SIGIN y el Cuerpo Técnico de Investigación para capturar a dos sujetos, quienes presuntamente hacían parte de las disidencias de la FARC. Uno de ellos es alias Llanero, hombre de confianza e integrante del primer anillo de seguridad de alias Pescado, comandante de las disidencias de la FARC. El presidente de la República, Iván Duque, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, liderarán los actos mediante los cuales se celebrarán los 200 años de la integración del Ejército Libertador de la Nueva Granada. Junto con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, y autoridades civiles de la región, durante el evento se rendirá homenaje al sargento segundo Inocencio Chincá, en cuyo monumento en Tame se depositará una ofrenda floral. Asimismo, se invocará la primera pasada estrategia del Ejército Patriota en el sitio donde se reunieron las tropas del libertador Simón Bolívar y del general Francisco de Paula Santander para lanzar la campaña libertadora en 1819. Las amenazas contra líderes y partidos políticos ya se vislumbran en Arauca, previo a las elecciones del 27 de octubre en las cuales se escogerá al gobernador del departamento, alcaldes, diputados y concejales de la región, señaló Martín Sandoval, analista político. Según la misión de observación electoral MOE, Valle y Arauca son los departamentos con mayores riesgos, la situación de crisis social humanitaria se agravó en lo que va del año 2019. 70 civiles han muerto de manera violenta a pesar de la militarización del departamento. La empresa de energía Arauca Nelar informa a sus usuarios de la vereda Gran Bucare del municipio de Tame que se realizará corte del servicio de energía este jueves 13 de junio del presente año para adelantar trabajos de reposición de transformador quemado. La desconexión se realizará entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, siempre y cuando las condiciones atmosféricas sean favorables. Nelar ofrece excusas a los usuarios que se verán afectados por la interrupción programada, la cual se hace con el propósito de mejorar la infraestructura eléctrica del municipio y garantizar las medidas de seguridad propias de la actividad a desarrollar.